Y llega el saborcito mi hermano, de restauración celestial Desde Sololá, para toda Guatemala Y mis saxofones sonando para el señor Oye como suena No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, es que no lo hay No hay Dios que puede hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que puede hacer las obras Como las que haces tú No es con espadas, ni con ejércitos Más con su Santo Espíritu No es con espadas, ni con ejércitos Más con su Santo Espíritu 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 No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que puede hacer las obras No hay Dios tan grande como las que haces tú Más con su Santo Espíritu Más con su Santo Espíritu Más con su Santo Espíritu No es con espadas, ni con ejércitos Más con su Santo Espíritu Más con su Santo Espíritu Y esos montes se moverán Y esos montes se moverán Y nuestra iglesia lo alabará Más con su Santo Espíritu Y es la magia del sabor Restauración celestial Y otra vez Oye primo Y ese saxo Para el Señor Yo tengo un Cristo Un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Y a Lázaro resucitó Yo tengo un Cristo Un Cristo de poder Que de la tumba se levantó Y a Lázaro resucitó Y no te sientas solo mi hermano Cristo está contigo Te lo dice Restauración Selecidad 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video